Cuando de predicciones se trata, Baba Vanga y Nostradamus son dos referentes muy populares. La primera fue una clarividente de origen búlgaro, que murió en 1996, pero dejó tras de sí un listado de vaticinios que se extienden hasta el año 5079, algo de lo que hablaremos en un próximo programa. Mientras que Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, dejó una colección de más de 900 cuartetas poéticas que supuestamente anticipan eventos del futuro. Y ahora vienen los alienígenas. Pues efectivamente, bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Vamos a hablar de dos personalidades muy importantes, dos profetas muy importantes y quizás los más conocidos. Hay otros que son también conocidos, pero son quizás un poco más psíquicos. Si podemos darle algún catálogo sobre qué es lo que pueden hacer ellos. Vamos a hablar de Nostradamus. Vamos a hablar de Baba Vanga. Y vamos a comenzar con Baba Vanga para lo que nos vaticina este año 2023. Acto seguido, entraremos de lleno en Nostradamus. Y al final daremos una reflexión. Todo esto va enfocado sobre el tema del misterio, la gran ramificación de la ufología que nos deparan los ovnis para este año 2023. Para empezar, tenemos un avistamiento que posiblemente sea el más claro y más real hasta el momento, o uno de ellos, el bantarraya, como ya conocéis. Pero, viene algo más. Vienen muchos más avistamientos importantes. Y todo esto puede acabar en dos cosas diferentes. Entremos de lleno a lo que nos dice Baba Vanga. De acuerdo con la agencia de noticias, Waking Report, la clarividente Baba Vanga habría predicho el comienzo de una invasión extraterrestre que comenzaría en el año 2023, y que dejaría la Tierra cubierta de oscuridad. Hasta el momento, se han presentado varios avistamientos muy importantes de objetos voladores no identificados. De acuerdo con las profecías de Baba Vanga, el avistamiento de ovnis que se ha ido reportando podría ser el inicio de esta terrible llegada, o no terrible. Durante años, se ha hablado sobre la posible llegada de inteligencias no humanas al planeta Tierra. Sin embargo, cabe aclarar que quizás no sea una llegada, sino una confirmación. Una de las predicciones más aterradoras de Baba Vanga para este año fue la visita de extraterrestres a la Tierra. Y el año no ha acabado. Según la visionaria búlgara, el mundo podría encontrarse cubierto de oscuridad. La psíquica afirmó también que billones de personas podrían padecer con la llegada de estos extraterrestres. Y parece ser que la invasión extraterrestre ya habría comenzado, aparentemente. Después, naturalmente, de que Estados Unidos, supuestamente, haya derribado varios objetos desconocidos, sin contar los clásicos globos, porque realmente estoy cansado de escuchar por todos lados de que todo eran globos. No, ni mucho menos, vivos el primero, pero ¿dónde están las imágenes del resto? Si le dieron tiempo a hacer fotografías del primer globo, y sobre todo, tanto a la hora del derribo, a la hora de hacerse incluso el aviador, un selfie, ¿dónde están los restos? ¿Dónde están esos selfies? Esas imágenes, no las tenemos de esos derribos. Por lo tanto, es momento de especular bastante de que nos están tapando lo que está ocurriendo. Lo más importante, ¿estamos siendo realmente invadidos? No te quepa duda. Están aquí desde hace mucho tiempo, pero es el momento de aparecer y darse a conocer. Vamos a ver lo que nos contaba Nostradamus sobre este año 2023. Agárrate que vienen curvas. Un fragmento de una cuarteta de sus profecías, asegura que la luz caería sobre Marte. Esto para sus interpretaciones, significa que finalmente, la humanidad podría poner un pie sobre el planeta rojo. Aunque hay un desfase en la fecha, se suponía que sería para el año 2023. Pero los planes cambiaron hace años para el 2030. Y todo esto ha sido repercutido por estos fenómenos aéreos desconocidos que tenemos sobre nosotros. Quizás esto, están retrasando la llegada de la humanidad al planeta rojo. La predicción más espeluznante hasta el momento advierte que los extraterrestres podrían llegar a la Tierra sobre un objeto espacial que coincide en aspecto a un asteroide de forma irregular. Y todo esto me recuerda a Abil Loeb, científico de la Universidad de Harvard. Advirtió que también podrían moverse en una nave extraterrestre o los restos de una sonda de exploración. Por lo tanto, hay que pulir bien si es el comienzo 2023 para la llegada o aparición de esta raza alienígena. ¿O será desde este entonces que empezaremos con una cuenta atrás para realmente conocer que hay vida extraterrestre en nuestro planeta? La verdadera razón por la cual nos escribió estos cuartetos era para hacernos llegar un mensaje a través del tiempo Nostradamus, para decirnos que tendremos el futuro que nos merecemos. ¿Pero será este el futuro que nos depara este nuevo año? Una de las preguntas que se hacen los científicos oficiales, los oficialistas, está muy clara. Si existen los extraterrestres, ¿dónde están? ¿Dónde se esconden? ¿Por qué todavía supuestamente, y digo supuestamente, no han contactado con una civilización? Es una pregunta que realmente tiene miga. Y lo digo porque, claro, hablamos de fuentes oficiales y declaraciones oficiales. Otra cosa es lo que pensemos y lo que realmente puede estar sucediendo detrás de bambalinas. Un astrofísico tiene una respuesta revolucionaria a esta pregunta. Los extraterrestres ya están aquí. Es de la Universidad Tiberi en Georgia. Ha asegurado en un nuevo estudio que una raza de seres extraterrestres están usando sondas autorreplicables para explorar nuestra galaxia, incluida la Tierra. Dice que una civilización que haya alcanzado la etapa 2, en la escala de Kardashev, un nivel por encima de nosotros, sería totalmente capaz de producir una flota de sondas von Neumann. Las sondas von Neumann son pequeños robots autorreplicables que recolectan recursos de planetas y asteroides para construir nuevas copias de sí mismos. Saturarían rápidamente la galaxia y las sondas, por lo tanto, harían una línea de abeja para un candidato obvio como es la Tierra, nuestro planeta. El astrofísico ruso, en un nuevo artículo científico, escribió lo siguiente. Todos los resultados indican que si se detecta un objeto extraño, con valores extremadamente altos de brillo aumentado, puede ser una buena señal colocar el objeto en la lista de candidatos para las sondas extraterrestres de von Neumann. Estas sondas funcionan con luz. Podrían emitir pequeñas cantidades de luz mientras viajan por el espacio. Y de eso ya entendemos, porque estamos viendo bastantes objetos que desprenden bastante luz tanto por el día como por la noche. Y si observas, utilizando un telescopio con infrarrojos, estas corrientes de luz aparecerían como los rastros que dejan los cometas. Es decir, son confundidas con cometas asteroides. Y todo esto me suena mucho a Oumuamua, que realmente no es una roca. Puede ser este año 2023, puede ser el año 2024, porque las fechas tienen siempre un desfase, pero que llegar, llegarán tarde o temprano. Ahora bien, la pregunta es, ¿Vendrán de buena fe o serán invasores temibles? Solo hay que esperar a que llegue el momento. Todo lo sé. Los otros momentos. Qué Tube. Cosmos. gos. Cosmos. Gracias.